Blanco distante Te transformas en lágrimas de tierra Te agotan golpes de manos martitas Cosé los andes, te ahogas en el cielo Cansado Te sepulta el gris aroma de veces insaciables Me abrazan los suspiros de glaciares Que quise conocer Chacaltaya Bocú, Bocú, Bocú Bocú, Bocú Bocú, Bocú Tu rostro de hielo Me abrazan los suspiros de glaciares Que quise conocer Chacaltaya Bocú, Bocú, Bocú Bocú, Bocú Me abrazan los suspiros de glaciares Que quise conocer Chacaltaya Bocú, Bocú, Bocú Bocú, Bocú Chacaltaya 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 Que entre los misterios de tu rostro descubierto Nazca un río que una nuestra imaginación y coraje Para desraizar manos marchitas Para sembrar frondosas fértiles manos Nuestras manos Bocú, Bocú, Bocú Bocú, Bocú Bocú, Bocú Bocú, Bocú ¡Gracias por ver el video!